En una verdadera estampida humana terminó la versión número 27 del Festival del Dulce llevado a cabo en la cancha del barrio Las Playas la noche de este miércoles. Según información de testigos, tras culminarse el concierto en horas de la madrugada de este jueves en el que se presentaron los artistas vallenatos conocidos como Los K. Morales se presentó una riña entre varias personas, lo que causó el temor de quienes estaban en el lugar causando pánico y corriendo en diferentes direcciones. Se desconoce si este hecho dejó a algunas personas heridas tras la situación.